Pues hoy nos visita en FórmulaTV Amanda Ríos, que estoy muy contento porque me acabo de terminar desaparecidos. ¡Qué bien! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues nada, estamos hablando de que se ha estrenado esta tercera por sorpresa, cuéntame cómo lo habéis recibido vosotros. Pues con muchas sorpresas también. Sí, no, a ver, vino así como de golpe, pero bueno, ya hablando con compañeros y con la productora y tal, nos dijeron que la segunda había ido fantástica y que de repente, de cara al otoño, era una buena oportunidad de que la gente en casa ya con mantitas y el frío, ya que todavía está lloviendo, se quede a verla y muy guay, si es que estamos recibiendo un mensaje súper bonito. Claro, vosotros ya sabíais que había tercera temporada, o sea, que ya era como una segunda parte de la segunda. Eso es, sí, 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 eso sí lo teníamos presente, pero claro, no sabíamos cuándo iba a ser el pleno. Claro, claro. Y de repente fue como de, ahora con las redes todo así, ¿no? Como que te etiquetan y es como, ¡ah! ¿Qué llega? O sea, ahora sí que llega. Yo es que confieso que la segunda todavía no la había visto y cuando se anunció la tercera me la he visto toda del tirón. O sea, me he visto lo que es segunda y tercera, entonces me lo he visto como si fue una temporada, una temporada única. Cuéntanos qué diferencias ves en la serie de lo que fue la primera en su día a lo que ha sido todo lo de después. ¡Guau! Pues bastante. A ver, para mí la serie él arrancaba plano a plano y el director que además empezaba con los primeros capítulos era Miguel Ángel Vivas. Él es cineasta y además su cine tiende más al thriller, el suspense y tal, ¿no? Entonces ahí había una mirada muy concreta, unas tramas como muy profundas, de hecho las fotografías más oscuras y con el cambio de productora cuando llegó Unicorn lo que se decidió era meter más luz y darle ligereza, como plantear que ya que habíamos hecho esta primera que se diera más a los personajes y bueno, pues aunque estaban los casos muy presentes, cómo era la vida entre ellos y en la vida entre nosotros cuando estamos en el curro, como es que te tiras un montón de horas, que haces bromas de todo, de hecho la poli muchas veces te pones a hablar con ella y habla, hombre, no frívolamente, pero sí con mucha ligereza de algunos temas que tú dices, acaba de decir eso, claro, es que para nosotros hablar de casos que para alguien de la calle son tremendos, es el día a día, entonces querían traer un poco esto, ¿no? de hacer bromas, os vamos a ver comiendo, que le cuentas pues eso, ¿no? El personaje de Sebas con azar de joder, con la niña, tío, hay que ver que se quiere o hacer un piercing o un tattoo o no sé qué, ¿no? Es normal, sois compañeros y también es como en un grupo privado que no hablaríais así delante de... Hombre, no te vas a poner, ¿no? Si vas con un comisario de lo que sea a hablar de esto, claro, pero si tú estás allí haciendo diligencia y comiéndote o tomándote un café y estás con el compi en plan, no, recibe la llamada de tu niña, pues la comentas al momento lo que hacemos en la vida y esto sí que se ha traído y yo creo que ha ganado por ahí también. La gente hablaba de, ay, ¿qué? Ahora soy más gracioso y es como, bueno, es que ahora estamos enseñando más la vida de esta gente. A ver, es verdad también que se os ve reíros más. Sí. Aparte de que sea menos oscura, se ve más buen rollo y eso que sigue habiendo casos que son tela de duros. Sí, 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 es verdad. Otra cosa, otra diferencia que veo es que se ha apostado más como por casos de mayor duración, porque los casos de desaparecidos sí que eran como de capitulares en la primera y ahora sí que pues cuatro capitulitos, cinco... Claro, la productora nueva, bueno, tuvo que hacer un poco de análisis de lo que se había hecho antes, ¿no? Para coger el testigo y decía, jo, nos encantó de repente cuando un caso duraba más y hablando con la poli ellos mismos les decían que, bueno, que esto era lo que ocurre, ¿no? Que lo que vemos en la serie a veces de que si se abre un caso y se cierra rápido, bueno, alguna vez te pasa, pero no es lo común en una unidad... Claro, claro, desaparecidos también llevan su tiempo. Mucho tiempo, años incluso. Entonces decían, a ver cómo podemos incorporar esto, ¿no? Que parecía que funcionaba y además es real, ¿no? No se resuelve tan rápido. Pues esta idea, por ejemplo, de que haya capítulos que duran cuatro, ¿no? Como la trama va a ser cuatro capítulos, vamos a introducirla, ¿no? Y estamos viendo ahí cómo es llegar a un callejón sin salida de repente y nada, y que por ahí no hay dónde tirar y otra vez tienes que volver, ¿no? Como, por ejemplo, con el caso de Pablo, ¿no? El hijo de Carmen, que es que dura las tres temporadas y ahí sí que se nos ve de, voy hasta aquí, no me vale, voy por ahí, no me vale. Esto sí que era un poco como respetar a lo que de verdad sucede en esa unidad. Y luego también es verdad que, de cara al espectador, engancha más. Es como, es que este caso no se ha acabado todavía. Claro, dices, bueno, pero ¿en qué queda? ¿Qué le pasa a esta persona, no? Sí, sí, sí. ¿Con qué caso, no me vale el de Carmen y Pablo, con qué caso te quedas de los que más te hayan impresionado de todos los que hemos visto estas temporadas? Jolín, es que, claro, para no hacer spoiler... Pues dime uno de la primera o de la segunda. O puedes hacer spoiler en banda el de tal. Bueno, mira, vamos a ver ahí cómo lo introduzco, ¿no? Hay un caso, que esto tiene que ver con la tercera, que Azar, bueno, hay una compañera que es limpiadora en la unidad, entonces una noche, que ella está todavía ahí, bueno, terminando documentación, le dice, oye, mira, yo tengo un familiar que ha desaparecido hace muchos años, si me puedes ayudar. Y esto entronca con un familiar, o bueno, un amigo de la familia de Azar. Este caso, que vais a ver, la tercera, me gustó mucho hacerlo. Creo que cuenta ahí algo muy humano. Qué guay. Que nos puede pasar a todos. A veces nos decepcionamos con la gente. Vamos a hablar ya de la trama de Azar más larga de esta, de Pax segunda, tercera. Sí. Sí que la vimos ya en la segunda, que estaba empezando a jugar un poco a las espaldas de su equipo, por ayudar a Carmen. Sí. Cómo fue ese arranque de la trama. Ay, a mí me encantaba. O sea, a mí este momento doble a gente, ¿no? Tiene la trama. Ay, me encanta. Me encanta, fue súper chulo. De hecho, yo creo que esto, o sea, llevándolo un poco como a tierra, como digo yo, es algo que nos puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Que tú tienes un colega que quieres mucho y te pide un favor y tú dices, hostia, que me voy a meter en un embolado por ayudar a mi colega. Pero tú lo harías como Amanda, meterte en todo este embolado. Bueno, o sea, a día de hoy yo ya prefiero poner límites y decir, cariño, yo te quiero mucho. Te acompaño a la comisaría. No, yo me quiero más. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando yo leía aquello, yo me sentía reflejada. Porque yo a veces he hecho cosas por amigos o familiares o pareja de, ¿pa' qué me meto yo en eso? ¿No? Como de, ¿por qué decimos que sí a cosas que realmente nos van a meter luego en un aprieto? Yo me voy a sentir mal, no voy a ser capaz de decirte que quiero parar y eso además va a repercutir en más gente que yo quiero. Y esto es lo que creo que le pasa a Zafi. Que ella dice que sí, cuando en realidad a lo mejor querría decir que no. Hombre, y hay momentos, ya no sé si estoy hablando de la segunda o la tercera, pero hay momentos en los que ella quiere decir que no y aún así ya es como que ya está metida en el barro y ya no sale. Es una oída hacia adelante. Es que cuando estás ya metido en eso, ahora ya qué haces, o tienes que poner un pedazo límite o es que tienes que seguir porque ya te sientes tan mal de decir es que de verdad no quiero hacerlo y claro, ¿cuál es la salida? Pues hablar, hablar, hablar y decir ya no puedo más. Ya hay un momento en el que te pillan evidentemente, o sea, te pillan, digo, dentro de la comisaría, no que te pillan los otros. Pero bueno, parece que todo sale bien porque es como que sigue adelante esa investigación. Todo sigue bien porque bueno... Pero sigues en secreto con el resto de tus compañeros, menos con Santiago. Claro, porque al final, o sea, Santiago es un poco como el padre de todo. Entonces, vas a hablar con tu padre, le dices en qué estás y te dice te voy a matar. Pero se lo digas a tu madre. Claro, pero vamos a ver cómo lo hacemos y él, claro, al final con la experiencia que tiene y tanta gente que conoce en tantas unidades, la ayuda a decir, vale, vamos a resolver esto. Pero a lo que sí, en un marco legal, no puede ser que te esté jugando la vida y que vayáis las dos aquí de valientes. Así que yo creo que esa decisión de ella de decir, mira, ya no puedo más, te lo voy a contar todo, es estupenda y lo bonito es sabiendo que se puede enfadar, que en un momento dado eso le puede repercutir de que la echen. Pero es como, mira, tengo que ser sincera. Y un poquito ahí hay un descansito. Claro. Y luego también, ¿cómo vive Azar ese sufrimiento de saber que sus otros compañeros, Sonia, Sebas, le iba a decir Santi, Sebas está como cabreándose de que saben que pasa algo y que tú estés callada? Claro, pues es una angustia, ¿no? Yo creo, al final. Pero es esto, es lo mismo, ¿no? Es como quiero protegeros y ya, y me callo. Pero es que al final callándote es peor, pero es que no lo puedes contar, porque te han dicho que no lo cuentes, ¿no? Y esto estábamos viendo también entre nosotros, me acuerdo, cuando lo grabábamos, de, oye, ¿y esto cómo lo contamos, no? Porque de repente ellos lo que van a ver es que a esta tía se la están llevando a otro lado, que está haciendo otras cosas, es como, pero ¿qué está pasando aquí? Y nadie nos dice nada, ¿no? Ya. No es mal que te enfaden. Es que hay un momento que es ahí como un debate moral, cuando ya por fin Azar habla con Sebas, cuando están hablando los dos personajes, que Sebas dice, entiendo que no me lo hayas contado como compañero, porque no podías, pero me lo hubieras contado como amigo. Y ahí sí que es verdad que me parece como muy interesante esa reflexión, pero que sigue siendo una encrucijada, que es como, ya, ¿pero qué hago? Claro, lo que pasa es que como amigo significa poner tu vida en peligro. Ya. Y porque como eres mi amigo y te quiero, me he callado, porque tú tienes dos hijas. Y ya en la primera temporada hemos visto que es lo que ocurre cuando tú pones en peligro tu vida como policía, porque él es amenazado en la primera temporada por un señor que le dé un favor. Y le dice, oye, tus hijas muy bienes. Entonces, yo que he vivido esa circunstancia con él, que he tenido que separarlo de un tío porque se iban a pegar, ¿qué hago? ¿Le meto ahora en eso? Ya. No, 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 sí. O sea, Azar se le va la olla, pero se le va la olla con ella. No va a permitir poner en peligro a los otros si es que puede, ¿no? Vamos a hablar de esas situaciones de riesgo. Como viviste esas persecuciones por la calle, ese cambio de tarjeta SIM, bueno, cambios de tarjeta SIM, las escenas en la agencia de viajes. Yo he sufrido mucho contigo. Ya. Bueno, había gente que me ha dicho, tía, es que me hace llorar, es que me da mucha angustia verte. Yo me lo he pasado muy bien, muy bien. Ha sido muy divertido. Es que estas cosas que ves en las pelis, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me recordaba cuando veía películas de pequeña. Claro, ¿no? La van siguiendo, de repente vas por la calle como tan tranquila, me voy a comprar una fruta y es como, no me puedo creer. O sea, ¿otra vez? Y es que y siguen, y siguen. Es como de esto, ¿cómo se sostiene? Para mí ha sido muy guay, la verdad. Hombre, claro, es que era misión imposible. Yo ya quería cerrar la gente todo el tiempo. Es como, puede ser triple, me meto en otro sitio. ¿Qué tal recuerdas esas escenas en la mansión de la familia? Bueno, 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 qué maravilla todo. O sea, es que hemos ido a casas maravillosas. De hecho, la casa de las chicas tenía arriba una piscina. Ah, ya. Eso te gustaba. Un salón. O sea, precioso. Ese balcón, esas vistas. Además, ya nos pilló buen tiempo. Claro, para los compis de luces, sonido y tal, era lo peor. Pero nosotros, en los ratitos de espera, cuando hacían un cambio de cabra. Uy, me he traído el bañador. Qué casualidad. Bueno, hacía un poco de rasca ahí todavía, pero es genial. O sea, qué casas más bonitas. Buscan las localizaciones maravillas. Sí, sí. Entre tanto momento de tensión, está el personaje de Miguel. El chalequitos, ¿no? El chalequitos. Que, bueno, por lo menos ha habido ahí algo de luz. Algo de luz. Sí, además hay un momento muy bonito que a mí me gusta mucho, que es cuando él le dice como, ten cuidado, ¿no? Y que está pendiente de ella, que le llama y es como, ah, uy, pues esta persona me ve, me escucha, está pendiente de mí. Y se preocupa por mí. Y se preocupa. Y encima a mí me mola, qué guay, ¿sabes? Como, qué bien. Sí, es muy bonito. Y, jolín, Andrés, es que hace un trabajo muy guay. Desde el minuto uno, o sea, me acuerdo la lectura, que fue como, conectamos, o sea, de cómo vemos el trabajo, una confianza y, claro, era como de qué bien, porque vamos a trabajar muy bien juntos. Y bueno, yo espero que eso se vea, porque hemos estado muy a gusto. Yo creo que sí que se ve y esa trama a mí me ha gustado mucho y tiene momentos de comedia, que también mola esos ratitos de comedia, incluso de humor. Sí, 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 la torpeza de cuando te gusta a alguien. Ah, bueno, pero ahí está. O sea, si estáis gustando esa naturalidad en la serie, eso también tiene que estar. Sí, 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 sí. No, de hecho, lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Como de, tío, la cagas y la cagas, ¿sabes? Lo que hablábamos antes, otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Es que no quieres joder al otro, pero lo que hago ya le estoy jodiendo. Entonces, bueno, eso es muy cómico. Que he notado más en esta segunda y tercera temporada respecto a la primera. Dos temas, ahora me pongo intensito. El tema del racismo y el tema del feminismo. O sea, como que se han hecho alegatos súper positivos. Tu personaje con el racismo, incluso también con el feminismo. Y me parece muy guay la forma que se ha introducido y cómo se muestra. O sea, este es un trabajo que venimos haciendo desde la primera. Lo que pasa que sí que es cierto, como que quizá con los casos que había y tal, solo podíamos verlo en el segundo capítulo, que ahí veíamos un poquito más azar, en la primera temporada. Y alguno más, no recuerdo. Pero era, quedaba muy pequeño, ¿no? No se hacía una lectura bien de eso. Y en la segunda y en la tercera, sí. De hecho, hemos hablado de este tema. Yo, por ejemplo, tengo muchísimas escenas con Chani, ¿no? Y las que tenía con Michelle. Teníamos muy claro que había mensajes, ¿no? O sea, el guionista escribe y decíamos, ¿cómo podemos perfilarlo mejor? ¿No? Que llegue más claro, un mensaje que llegue más directo. Sí, sí, sí. Oye, este tema hace sufrir a la gente, ¿no? Y hemos puesto mucha conciencia, incluso con el personaje de Seba, ¿no? De generar una nueva masculinidad. Es decir, tú puedes ser un brutote, ¿no? Porque el personaje de Seba es un brutote. Pero no significa que tú no tengas conciencia de muchas cosas, ¿no? Del cuidado de tus niñas, de que no quieres que les pase nada, porque aunque tú eres hombre, tienes una conciencia de que van a volver tarde a casa, ¿no? Sí. De que les puede pasar cuando empiecen a tener rolletes con chicos, ¿no? Que se sientan libres. Y que tengan la capacidad de decir, oye, no, yo quiero llegar hasta aquí, ¿no? Y también al principio con la ruptura de Sebas con su mujer. El tema de que ella se quiera ir con las niñas, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cuál es el punto de vista de la gente que está a su alrededor? De poder decir, vale, yo me he enfadado, pero yo sé, ¿no? Que al final un poco esto es lo que le ayuda a Zar, ¿no? Es decir, tío, Seba, escúchame, si fueras tú, tú no haces esto. O sea, dale libertad porque ella también tiene derecho a hacer su vida o rehacer su vida en un momento dado, ¿no? Y tener un trabajo donde ella quiera, como ella quiera. Y es verdad, tenéis dos niñas y hay que compartirlos. Pero tú no le puedes parar los pies a una mujer en plan de, no, ahora te... No, cariño, esto es lo fácil, ¿sabes? Padres sois los dos. Y si ella tiene una oportunidad, pues bueno, ahora de repente hay que poner de tu parte también para que ella viva esa vida que quiere, ¿no? No sé, ha sido un... Ha habido muchos debates y es muy bonito. Y espero yo que todo eso quede. Porque de verdad ha sido como hacer el arroz a fuego lento. Con esto estoy mal. Pues ha llegado, ha llegado. Qué guay. Vuelvo a tu personaje. He echado de menos, a lo mejor porque tampoco tiene mucho tiempo libre, pero he echado de menos verla fuera del trabajo. Es como que a Sebas, por ejemplo, del que estábamos hablando, sí que le vemos que entra más familiares, entra más en su casa y tal. Y azar, es que me da la sensación... Yo ahora pienso en ella y creo que es una tía que trabaja 24 horas al día. Claro, es que lo que mostramos de ella justo es que en este tiempo libre se ha puesto a ayudar a Carmen. Claro. El tiempo libre lo dedica a trabajar. No, es como todas las veces que la vemos volver a casa, que le pasa algo. Pero es como en plan de cuando yo empiezo a tener una vida, claro, como me he metido en un embolado, eso me está repercutiendo. Entonces, claro, ese tiempo libre, ¿no? O esa parte de estar en casa se llena de... Bueno, es que tú has elegido meterte en otra cosa más. Me he buscado. Mira, el ocio que quiero. Claro. Entonces, ¿cuánto ocio tienes? Pues poco. Lo que sí la vemos es decir, oye, vamos a tomar caña. Eso sí. Eso sí. Es como en plan de hombre, con la que tienes encima, como no te vayas un poco a soltar, ¿no? O, venga, vamos a tomar algo. Ella es un poco a veces la que propone, ¿tomáis una caña? Sí, sí, sí. La trama se ha quedado, o sea, sí que cierran los casos y demás, pero se ha quedado como abierto para una cuarta temporada. ¿Qué crees que puede pasar? No idea. O sea, de hecho, no sé con quién lo hablaba el otro día, pero en plan de bueno, ahora a ver por dónde tirarías, ¿no? Nosotros, o sea, no tengo ni idea, pero claro, habría que quizá a lo mejor hacer como plantear un nuevo arranque de cosas, porque es que, no sé, no tengo ni idea. De hecho, cuando llegamos para la segunda, se abrían un montón de opciones, ¿no? Incluso esto de la doble agente es como de, yo qué sé que iba a pasar esto, ¿no? No tengo ni idea. Claro, tendría que haber como algún caso gordo que acepte alguno de vosotros, porque en todos ha habido... Sí, o traer algún personaje que pueda ser de otra unidad. Por ejemplo, a mí me encanta el personaje de Joan Carrera, ¿vale? ¿Quién es? El comisario... Ah, vale, sí, sí, Aguirre. Aguirre. Aguirre es un personajazo. Y me encanta la relación que tiene con Santiago, porque dice, ¿se odia o no se quiere? No, nos vamos a tomar tacos y beber cerveza, pero luego nos puteamos. Sí, sí, sí. Y se traicionan, juegan uno a la espalda del otro. Sí, pero luego se llevan guay. Sí, sí, sí. A mí me ha costado entender si el personaje era bueno o era malo. Porque es como, no sé qué está haciendo. Es muy cínico, es lo que le pasa, ¿no? Pues yo que sé, a lo mejor, o por ejemplo, la jueza, ¿no? No sé si hacer algo con respecto a ellos, que no somos justamente nosotros. Me lo estoy inventando todo, ¿eh? O sea, no tengo idea. Traer algo de alguien cercano y que se mantengan estas figuras nuevas que se han incorporado y por ahí pueda arrancar trama nueva. Oye, está bien, porque el otro día Michelle también dio pistas de cuarta temporada. Así que con esto y con eso, yo creo que ya está completa. Oye, estamos dando material a la locura. Estoy pensando, así de gratis. Ya está completa. Bueno, y para acabar, también te quería hablar de... Hablabas de Andreas, el buen rollo, más allá de con él, el buen rollo que se respira. Sí, sí, sí. Pero desde el principio, ¿eh? O sea, yo me acuerdo ya como en las primeras lecturas y en los ensayos y tal. Estas cosas de hacerlo todo es fácil. De echarte la risa. Claro, yo es que, por ejemplo, en la primera he tenido muchísimas tramas con Michelle. Entonces, claro, hemos pasado muchísimo tiempo juntas. Luego ella ha sido con Chani. Luego con Elvira. O sea, Elvira es una payasa. Yo me muero de la risa con ella. No puedo. O sea, a veces... Yo creo que tenía que reírse. Tenía que reírse en el rodaje porque si no se hundía. No, por favor. No, es que ella es muy graciosa. Y Juan también. Tiene una vitalidad. Entonces, claro, vas a grabar y la gente cuando viene a hacer capitulares te dice ¡Ay, qué bien se está aquí! ¡Qué agusto! Y es como, sí, la verdad, ¿no? O irte... O sea, digo, nosotros quedamos y hacemos cenitas. Intentamos ir a tomar cañas. Si estamos fuera, ¿no? ¿Las propones tú, las cañas? Pues sí, mira, yo tengo que decir que Elvira y yo a veces somos muy pesadas. En plan de, oye, hagamos una cena, oye, hacemos una de muertos. O Michelle, por ejemplo, ¿no? Que a veces está entre Canarias y aquí. Pues cuando viene, en plan de... De hecho, un día me acuerdo cuando pasó toda la pandemia, que vino un día a mi casa. Me llama. ¿Dónde está? Y le digo, en mi casa. Y hace pi... Y me pinta. ¡Y la tira que estás aquí! ¡Qué fuerte! Pues sí, sí. ¡Qué guay! A ver, se te pasa a veces los meses porque estás currando hasta cada uno con sus cosas. Pero, bueno, pues intenta mantenerlo porque es verdad que no se hemos trabajado muy bien. De hecho, yo ya me daba cuenta que en la segunda y la tercera íbamos muy rápido en los pases de texto y eso porque ya te conoces. Entonces, haces propuestas, tal, no sé qué, como si se creara un subconsciente colectivo entre nosotros de que ya lo que propone alguien, ¡ah, sí! ¿Esto es el mismo código ya? Sí, sí. ¡Qué guay! Hombre, se facilita mucho el burro. Y hablando de buen rollo, me voy a ir a otra serie completamente distinta, pero que he leído por ahí. A ver. La importancia que tienes Siete Vidas en tu vida. Es que es mi serie favorita. ¡Ay, de verdad, Sergio, no! Me encanta. Y cuando lo he leído ha sido en plan de, mira, aunque sea con calzador, yo lo tengo que comentar en la entrevista. Ojo, tío, es que me gustaba mucho. De hecho, yo soy muy motivada. Y claro, como nosotros hemos vivido esa etapa en la que te ponían un capítulo cada semana. Claro, te lo echo de menos. Sí, sí. Ahora estamos echando en falta esas cosas, ¿eh? Qué curioso. Nos gustaba mucho lo de ver todos los capítulos, pero lo echamos en falta. Sí. Y yo en mi casa, o sea, recuerdo que arrancó los domingos, yo me ponía como loca. O sea, yo era, preparábamos la cena, yo ya tenía la tele puesta en plan de, empieza. Te lo juro. O sea, era muy motivada. Y de hecho, no veas el reparto que tenía esa serie. O sea, Ámparo Baró, Javier Cámara, Blanca Portillo, Carmen Machi, Gonzalo de Castro, Pan Vega, Toni Cantó. Bueno, Toni Cantó. Bueno, digo, en aquel momento, quiero decir, como actor ha hecho muchísimas cosas y en esa serie estaba brillante. Luego, como persona, lo que haya realizado, bueno, es su elección. Pero ese elenco funcionaba de la hostia, con esos guionistas. O sea, tremendo. De hecho, a día de hoy, yo algunas veces todavía pongo algún capítulo y digo, que funciona, tío. Porque de las cosas que hablan es de la vida, ¿sabes? De cómo te llevas con tu madre, con tu colega. Sí, a ver, a lo mejor por lo único que puede haber envejecido un poquito es que a Siete Vidas le gustaba mucho hacer crítica social del momento. Sí, es verdad. Entonces, de repente, te mencionan a un político que yo digo, ¿qué era este? O sea, le suena el nombre, pero no tengo ni idea ahora mismo. De hecho, Ámparo Baró, ¿no? Que era el que le encantaba meter caña y a veces como que la has colado. Es verdad, por eso sí. Pero en general. No, no, en general. Y yo, o sea, hay muchos amigos cuando dicen, ay, tengo algo de comedia, ¿no? Tienen que hacer un castín de comedia. Y yo, tío, o quieren grabarse una escena. Digo, tío, mirate Siete Vidas. Sí, sí, sí. O les paso cosas, ¿sabes? Porque de verdad, como lo manejaba, bueno, que son los grandes, ¿no? Que ahora mismo están currando a tope. Sí. Pero sí, he sido súper fan. Yo tengo aquí un compañero que casi todos los días, bueno, casi todos los días no, pero una vez a la semana por lo menos nos acordamos de algún capítulo y estamos comentándolo. Es que, tío, hay tantos y tan graciosos. O sea, me acuerdo. O sea, cuando de repente Paco se echa a una novia que llega y es igual a Amparo Baró. Vale, sí, es verdad. O sea, tragedia griega, o sea, como poderosa Afrodita de Woody Allen, ellos haciendo de coro griego, hablando de él. Ese capítulo es la hostia. O sea, qué bien está hecho. Sí, sí, sí. O uno en que el personaje de Paco se echa a un novio que es actor porno y ella no lo sabe. Lo descubre porque ellos están viendo una peli. Y es como, hostia, que yo voy a quedar fatal en la cama. Es que eran buenísimas las tramas. Y ya luego los gags y tal, pues ya lo alimentaban todo muchísimo. Sí, bueno, sí, he sido muy fan. Pues nada, espero que ahora te llegue una comedia. Oye, ¿verdad? Y ahora que me he cortado el pelo y tal, y yo me veía y decía, ahora me he pegado. Ahora me he pegado. El pelo corto es cómico. No, pero como más fresca, como más ligera aún. Sí, sí, sí. A ver, el look de Azar, a lo mejor para una comedia... Claro, porque es más... Más seria. Más serio, sí. Y con lo que estábamos haciendo pega, pero no sé. ¿Hay alguna cosilla? ¿Algún proyecto a la vista? Pues de momento no. No. Pues nada, que llegue una comedia. Pues nada. Hasta que llegue la cuarta de Desaparecidos, una comedia. Claro, sí, sí, me encantaría, me encantaría. Pues nada, Amanda, que muchísimas gracias. Que ha sido un placer charlar contigo. También, muy divertido. Pues nada, que nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.